Bueno y aquí, disfrutando de un mate calentito, nos hemos venido a visitar a todo este grupo de Cocina de Ideas que realmente, mirá, se siente tanto el calor del horno como el calor humano y estas cosas riquísimas que estamos viendo. Vamos a ver qué están haciendo. Me seguí Germán por este lado. Mirá, acá están. Quiero preguntarle, permiso, mirá, no te vayas un ratito. ¿Cómo es tu nombre? Johnny. Bien, Johnny, contame qué estabas haciendo recién. Bueno, acá estamos haciendo barlinesas, van reyendo con dulce de leche y cremas pasteleras y bueno, estamos sacando recién de la cocina. Se siente el calorcito, te digo, ¿eh? Se siente el calorcito y el gusto y el olor, que es rico que tiene. Contame un poquito, bueno, cómo es la preparación y a qué hora comenzaron, por ejemplo, a qué hora comenzaron. A las 7 de la mañana, temprano, para ya arrancar, preparar las masas. Bueno, hicimos esta, es más los pancitos con salame y ahora estamos sacando los corderos y vamos por más. Bien, ahora decime, la gente, ¿cómo puede hacer para consumir? ¿Ustedes lo venden de forma particular o cómo es? Bueno, nosotros vendemos de forma particular, algunos, otros tienen kiosco para vender en sus casas y bueno, también están en compraventa, también ponemos por el Facebook y vendemos, y vendemos mucho, bastante. Se está vendiendo muy bien esto. Sí, bastante. Bueno, vamos a seguir recorriendo, muchas gracias, ¿eh? Hemos probado, es así Germán, ¿no es cierto? Hemos probado y realmente es riquísimo todo. Me voy por este sector, miré el corderito, seguramente que todo se va aprobando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tu nombre? Es Maiko. Bueno, Maiko, contame, ¿qué estás haciendo acá? Estamos, o sea, venimos a aprender, acá estamos haciendo berlinesas, le estamos rellenando con dulce y crema pastelera, y después la envasamos y le ponemos azúcar impalpable. Bien. ¿Esto lo consume la gente, se los pide, cómo es? Sí, en realidad es la primera vez que lo hacemos y vamos a ver cómo lo vendemos, y si vemos que lo vendemos y nos encargan, lo volvemos a hacer. Perfecto. Ahora, ¿ustedes prueban todo lo que hacen? Sí. Claro, porque eso es control de calidad realmente. Sí, para ver cómo sale. O sea, que no le falte el azúcar en este caso y a lo que es salado la sal. Para controlar bien, que salga bien el truco. Bien. Cosa. Bueno, realmente felicitaciones porque es un trabajo que están haciendo y es excelente, y no puedo dejar de hablar con la encargada que es Nati, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo andan? Bueno, siempre nosotros visitándolos y ustedes mostrando, hemos probado todo y realmente riquísimo. Bueno, me alegro. Sí, está todo recién hecho, como les decían los chicos, y hoy ellos han aprendido tres recetas. Depende de la dinámica del grupo, por ahí la cantidad de recetas que se puedan hacer. Hoy el grupo ha trabajado, como ustedes verán, bastante bien, ya se han realizado más de 100 panes con sálame, y por ahí debemos andar de barlinesa, y ahora están saliendo los corderitos con chicharrón. La verdad que es un trabajo rápido, ¿hasta qué hora están? Empezaron esta mañana a las 7, ¿y hasta qué hora? Y hoy estamos hasta las 12 y media a una, porque después dejamos limpio el lugar, y bueno, y hoy también hay clases a la tarde a partir de la una y media, así que largo el día. Queremos felicitar, ¿no?, a la gente que ha comenzado con esta cocina de ideas, porque aparte de aprender, la misma gente que viene se siente muy útil, y además se van contentos porque se llevan esto, ya sea para la familia o para venderlo. Sí, sí, la mayoría de ellos ya tiene, ellos cada uno de sus clientes hechos, porque ellos ya le avisan qué días vienen, entonces ellos ya tienen prácticamente la venta vendida, digamos, ¿no? Y bueno, hay dos alumnos ya, una chica que no hace un mes, ya se compró un horno pastelero, y una chica que hace seis meses que viene también se compró un horno pastelero. Así que vemos los resultados, ¿no? Bien, y para hablar así a nivel general, ¿los precios? Y los precios son accesibles, los corderos van a estar a 25 pesos, la media docena de barlinesas en 40, y los pancitos con salamina en 35, la media docena.